Bueno Juan, último entrenamiento del año, ¿cómo lo tomás vos? ¿Lo ves como tu último entrenamiento de atlético o hay posibilidades de continuar este ciclo? La verdad que es una respuesta media difícil. Si vos me preguntás por el momento, te digo que es el último. Porque bueno, todavía no se han acercado a hablar por mi situación. Yo ya, si Dios quiere, la semana que viene estoy partiendo. Así que yo ya pensando en lo que viene y bueno, si hay alguna oferta ya encararla con la mejor gana. Yo ya me siento bien hace varias semanas, que estoy bien. Eso es lo más importante, que pasó la lesión que tuve, que eso era lo que yo quería. Terminar el año así, que en cualquier equipo donde esté, empezar la pretemporada de la mejor forma. Lamentablemente, por ahí no soy el único que está en esta situación. Se han dado un montón de cosas que no estoy acostumbrado por ahí, a esperar hasta el último para saber uno qué tiene que hacer. Lamentablemente es así, pero me sorprende, me sorprende porque hace muchos años que estoy acá y siempre fui respetuoso en todo sentido y creo que lo mínimo que uno se merece es que vengan a decirte mira Juan, se cumplió un ciclo o mira Juan, la intención es por ahí de quedarte independientemente del técnico que venga. Yo ya dije, no importa el técnico porque si viene un técnico que por ahí no quiere de los servicios uno, uno le daría la mano y diría, bueno, hasta acá llegamos y está en todo su derecho y es lo que al jugador de fútbol le gusta y no ha pasado ninguna de las cosas, así que la verdad que me pone triste por eso, pero bueno, son ciclos que se cumplen. Yo me voy tranquilo porque siempre hay lo mejor de mí, a pesar de este último semestre no poder estar dentro del campo, no porque no haya querido sino por una lesión, pero siempre creo que fui uno de los jugadores por ahí que más partidos ha jugado y estoy orgulloso de eso, defender estos colores y me voy con la cabeza bien en alta, con muchos amigos, la verdad que fueron cuatro años duros, pero se pasaron, momentos muy lindos también y bueno, es así, son ciclos que se cumplen y estoy muy tranquilo. Juan, se te nota dolido y es comprensible por todo lo que acabas de narrar vos a la perfección, ¿no? Pero más allá de eso, si llega la oferta, sea por sesión del entrenador o de la dirigencia, ¿de qué tenés ganas vos? No, yo realmente siempre y cuando quieran las dos partes, siempre es lindo quedarse donde uno lo quiere realmente. Yo siempre lo dije, si el momento que yo sienta que a uno no lo quieren, por más que uno quiera quedarse, no es lo conveniente para uno. Yo siempre fui de convicciones de que me voy a quedar en un lugar donde a mí me quieran, si no, prefiero dar un paso al costado y dejarle lugar a otros que sí lo quieran y que sobre todo respeto. Yo siempre respeté a todo el mundo, tanto a ustedes, a la gente, a todos, siempre fui. O sea, esa es la esencia que siempre demostré. Me puede haber ido mal dentro del campo o no, pero siempre de buena fe y tratando de dar lo mejor. Y eso me deja tranquilo y sea lo que Dios quiera, va a ser lo mejor para uno. ¿Te pones algún tipo de plazo en cuanto a un posible llamado de atlético? Digo, para después de no arreglar acá, ya rápidamente empezar a negociar con otros clubes. Sí, no, yo en realidad ya estoy abierto. Yo ya he hablado con mi representante y están hablando con varios clubes. Es así, o sea, yo no puedo perder el tiempo, ni yo ni mi familia. Yo no puedo hoy por hoy regalar nada, menos trabajo, sabemos cómo está todo. Yo sé que tengo que trabajar y cuando te abren la puerta es porque te tienen la confianza. Y es así. Yo atlético no le pongo ningún plazo porque siempre tuvo la prioridad atlético. En todo ello ya saben que he podido irme a otro equipo y elegí quedarme acá. Y eso lo saben. Entonces creo que es lo que por ahí a uno... No me molesta, por ahí está un poco decepcionado por eso, porque independientemente del esfuerzo que uno hace, que por ahí si uno no lo dice por ahí no se ve, lo que uno pretende es solamente que te vengan con la verdad de frente y que siempre va a ser lo mejor. Aunque por ahí duela, siempre va a ser lo mejor. Y bueno, esperemos que salga todo bien. Yo creo que va a salir todo bien. Juan, el lunes estuvo Carlucci en el entrenamiento y él nos decía que, bueno, el caso tuyo, el del Polaco y el de Ferreira eran cuestiones que tenían que hablar con el nuevo entrenador. Esta es la posibilidad de que venga Burruchaga. ¿Con vos o a vos nunca te llegó ese mensaje? ¿Nunca la dirigencia se acercó a decir, bueno, vamos a esperar que venga el nuevo técnico? Sí, sí. Yo cuando a Gabriel le dije, yo le dije independientemente del técnico que venga, vos a los jugadores que si vos estás conforme con el rendimiento durante el tiempo que estuvo, vos le tenés que decir. Y en mi situación por ahí era distinta porque estaba por una lesión y cuando es por lesión se sabe que hay que hablar con tiempo porque uno tiene que saber lo que hace. Yo siempre en mi cabeza estuve en tratar de estar lo antes posible y gracias a Dios se dio todo bien, salió todo bien, que era lo que a mí me importaba, entrenando en mi club, disfrutando de mis compañeros y tratando de apoyar del lado que me tocaba, que era de afuera. Lamentablemente tuvimos un año muy malo, no pudimos darle ni darnos a nosotros esa alegría, esa cuota de alegría de decir, bueno, nos vamos bien si nos vamos del club y lo dejamos en una posición buena. Lamentablemente no pudimos hacer eso y eso a mí me queda como una deuda porque no es lindo irse a un club y que no haya ido mal el último año. Pero bueno, se dieron las cosas así y no es uno que juega, sino es todo un conjunto, tanto dirigencia, cuerpo técnico y plantel. Entonces nos fue a todos realmente mal, pero siempre lo que rescato, que siempre el plantel se mostró unido, siempre un grupo humano bueno y eso es lo que rescato de este año que no fue bueno en lo deportivo. Vamos.